La Gaita y los Pitos La Gaita y los Pitos La Gaita y los Pitos En cuanto a ritmo Pero ya es otra cosa Ya los adornos No son el mismo El modo de cantar cambia ligeramente La percusión Ya es una percusión obliga a otra cosa Pero si Se oye muy bonito la guitarra ¿Qué nombre usted le sugeriría A la juventud o a los estudiosos Que se llamase La música de acordeón Yo diría que debía llamarse Generalizando música de acordeón Y después música de acordeón De por ejemplo decir Música vallenata Para que no se diga por ejemplo No se comete el error De que cuando se toque un pasajito de acordeón Toque una cumbia o un porro A eso se le diga vallenato Porque era una contradicción Yo sugeriría El nombre Genérico De música de acordeón Como se le llamó En un tiempo Yo le escuché Cuento a usted Que todavía la tablilla Valle de Upar Dice ahí Prohibido terminantemente Introducir Conjuntos de acordeón Al club Maestro Entonces nos quitamos De la cabeza Que hay diferencia Entre vallenato oficial Del Valle de Upar Y bueno Y música de acordeón Sabanera O como es ese cuento Vamos a decir Si ya no confundí el género Por la especie Todo lo que se toca En acordeón En la sabana No es vallenato Sabanera Todo lo que se toca En la sabana Pero cuando Cuando el sabanero Toca los hay Que están reputados Como vallenato En la cama ¿Puede decirse Que su música Pertenece Al vallenato Sabanera Pero lo digo Está claro Si un Fue de Isierla Un Felipe Paternina Un Alfredo Gutiérrez Por ejemplo Yo lo vi Que lo tocaron aquí En el lanzamiento Del festival Cuna de acordeón Que entiendo Que en Villanueva Lo que tocan Es vallenato Ahí no aceptan Otro mismo Como en Valle de Upar En Valle de Upar No te van a aceptar Una cupia No te van a aceptar Un borbo ¿Y allá en Villanueva Un paseador? Si tocan la camisa Rayá Es un fantástico Y si tocan los sabanales Es un paseadito De modo Que no tocó Sino Un solo vallenato Un frecuutado Un vallenato Que es La Loba En un lanzamiento De un festival Por eso es que yo llamo A la cultura No es ataque Ni no es nada Sino Eso es cultura Bonito que ya tú distingas Yo creo que de las charlas De los que asistieron aquí Ya saben que en la Gaita No hay un solo Eso no es una sola cosa Ya que pueden distinguirse Cuatro cosas Y quizás más Pueden distinguir Un aparet Un fantástico Que no es lo mismo Que Gaita Que Gaita Corrido Que Pono Y que Puyas Tocando Bueno que se sepa Que el acordeón Tiene tales Y tales Y además Cultiva Que 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 Esos que Te menté Quedan buenos Para lanzar Un festival Sabanero Eso es Quedan buenos Para lanzar Un festival Ahí ha debido Tocarse Lo que se va A concursar O lo que se va A concursar En Villanueva ¿Qué le hace? Que le hace? Vs Gracias.